Bueno, para los compañeros de la izquierda de diario, mi nombre es Valeria Navarro, soy de Villa Langostura, hermana de Lucía, quien convivía con Guadalupe en el barrio Inacayal, compartía en su casa la vivienda. Bueno, después del hecho del felicidio de anoche, Lucía se encuentra en un estado delicado emocional. Como verán, el pueblo se ha levantado desde ayer a las 10 y media de la noche que nos estamos movilizando y hoy tuvimos una acción muy fuerte en la fiscalía pidiendo que los fiscales salgan de la cara y den explicaciones. Guadalupe muere de desgollada en pleno centro de nuestra localidad después de haber tenido seis denuncias, con una perimetral, pero lamentablemente nada de eso tuvo un seguimiento, por lo cual todo ha quedado en la nada y hoy, más que en la nada, no tenemos a Guadalupe. Las acciones a seguir son día a día. Hoy estuvimos, como te decía, en la fiscalía, después nos trasladamos al hospital local para esperar qué pasaba con el asesino que estaba internado. Alrededor de las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, hicieron toda una acción policial para poder sacarlo del hospital. Fue escoltada una Ducato, que es una ambulancia, con la FEOP y se lo llevaron a San Martín de los Santos. Ahora estamos acá, en la comisaría, nuevamente reclamando. Y bueno, la idea es todos los días, de aquí hasta que tengamos una respuesta concreta de la situación del asesino, es marchar todos los días a partir de las 19 horas por la avenida y dejar una vela, una flor y manifestarnos en el lugar del hecho donde quedó la vida de Guadalupe marcada para nuestro pueblo, para siempre. Muchas gracias. Gracias.